El sábado, veintiocho, noviembre, día mundial de la diversión, en la mejor disco del Paraguay, Brasilia Night y Sábado Disco, vení a disfrutar de lo mejor con tus amigos, desde Brasil, el grupo de Pagogi y Samba más popular, Muvuca tu Samba, cantando lo mejor del Pagogi y las músicas populares del Brasil, Los más importantes del Paraguay, DJ Ricardo Romero y DJ Fer Aston, tenemos la mejor opción en la barra más famosa del país, ¿querés joda? Vení a Twins, camarotes, al WhatsApp 0973 551 411 510 890, aquí todos los días, son sábado.